Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que a pesar de las intimidaciones no han podido con este medio de comunicación El mayor Maynor Morales, director de la 44 compañía de bomberos voluntarios indica que en las últimas semanas han recibido la visita de varios niños de diferentes centros educativos En este mes han participado varios niños o jovencitos de varias escuelas más de lo que es el área rural de Jalapa ya que hay muchos niños que tienen la duda cuál es el funcionamiento de lo que son los bomberos voluntarios Entonces acá se les explica primero la atención prehospitalaria que se le da a los pacientes es traslado en lo que son las ambulancias y se les enseña todo lo que es el edificio cuando vienen acá a las 44 compañías ¿Solo deben presentarse o tienen que solicitar ser atendidos con previo aviso? Si pudieran hacerlo previo aviso sería mucho mejor para recibirlos de una mejor manera Bueno, ¿qué elementos y qué es lo que más preguntan los niños en ese caso? La verdad es que hay muchos niños que quieren conocer lo que es una ambulancia por adentro tal vez ellos solo la ven pasar por las calles pero no la conocen cómo es por adentro de igual forma ver cuándo se reciben llamadas cómo se trata la persona en el momento de llamar el servicio, lo que es la motobomba, la forma de tirar agua, las mangueras hay un montón de cositas que se les puede enseñar de igual forma dónde se quedan a dormir los muchachos como les decía, las instalaciones en general Para los T21, los chapines y el mundo nobodijalapa.net nobodijalapa.net ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.